PANDAPOPSRADIO.COM Voy a arrancar el show de una forma diferente porque, bueno, el día de ayer por la noche, la gente que no llegó a escuchar porque algunas estaciones afiliadas terminan alguna hora antes, ir explicando la situación de lo que se trata. Y bueno, fuimos víctimas, no solamente el panda, yo creo que todos nosotros que somos una familia auténtica, la del panda show, que día a día pues nos divertimos a través de la radio con las bromas irreverentes del panda. Empezaron a entrar unos mails porque el día de ayer nos habló un amigo de nombre Mario, supuestamente de profesión taquera, que digo supuestamente porque tengo el factor duda, en el cual le habló a su esposa para decirle que supuestamente había ido a uno de los mercados típicos en México, donde pues hay hechiceros, hay brujas, se dedican a las limpias, y bueno pues le habían echado las cartas para decirle que su mamá, la mamá del esposo, o sea su suegra, le había embrujado. Al paso y al transcurso de las bromas, pues de la broma detectamos que había una situación rara, y que había ciertos tecnicismos el cuales nos bricaban para esta situación. Bueno, el chico colgó, no tuvimos contacto, enfrentamos a la mujer, yo le dije abiertamente que nos estaba engañando, que era una broma preparada, y bueno pues, obviamente no lo aceptaron. Acabando el show, el día de ayer empecé a recibir una cantidad impresionantes de mails, que algunos los leeré en esta ocasión, fecha 23 de febrero, el motivo del mail es para decirte que tengo mucho coraje, por lo que pasó hace unos minutos, no se burlan de ti, sino se burlan de todos nosotros que escuchamos tu programa. No es posible que con tal de ganarse un aparatito se presten a eso, la verdad de que gente tan macuarra, pero sabes, yo hasta pensé mal, porque cuando lo estaba escuchando, me percaté de que esa voz era muy similar a la broma de la semana pasada de la pantalla, y pensé en algún momento que igual era planeado de que ustedes, pero bueno, no hay duda que fue un engaño de esas personas muertas de hambre, que están como cuero buscando tener cosas fáciles, etcétera, etcétera, en algunos términos que no vale la pena mencionar. ¿Qué es lo que pasa bajo esta situación? Y los mails que fueron varios, en el cual piensan, o algún sector de gente está pensando, que a lo mejor en el Panda Show, y durante todos estos años a lo mejor, nosotros preparamos las bromas, cosa que les puedo asegurar que no ha sido. Y bueno, yo creo que con esto podemos perder un proyecto de credibilidad, cosa que me llama la atención, por eso, hemos trabajado gran parte de la noche el equipo de producción del Panda Show, y nos dimos a la tarea de investigar, y de checar con lupa ambas bromas, para ver la situación. Hemos hablado con Mario, el supuesto amigo taquero, para invitarle a escuchar el programa de hoy, y en un momento dado darle derecho a réplica, sobre esta situación, y lo que vamos a comentar a continuación. Él dice que tiene pruebas, el cual no es la misma persona, así que voy a platicar con él, para que me dé sus pruebas, y en un momento dado, pues me platique su situación, y los saludo. Hola Mario, ¿cómo estás amigo? ¿Le bajas a tu radio? Buenas noches, hola, hola. ¿Qué pasó Pandita? Buenas noches. ¿Cómo andas mi amigo? ¿Eres taquero? ¿Eres ingeniero? ¿Eres qué? No, yo soy taquero, panda de profesión, tengo años en esto. Fíjate, yo le mando un saludo a toda la gente que te escucha, yo recibí tu llamada. Qué bueno, panda, qué bueno que se preocupan ustedes por los radioescuchas, vaya. Porque bueno, trabajamos para ellos, el panda y todo su equipo, trabajamos para el auditorio, compadre. Así como tú eres nuestro radioescucha, y en un momento dado, creo y permíteme adelantarme a los hechos, pues a la mejor. Y qué bueno, creo que has hecho una chama muy buena, porque la broma que hiciste de supuestamente tu esposa y tu criatura rompió la pantalla de 42 pulgadas, fue una broma muy buena, y bueno, la de ayer iba bastante bien, y a lo mejor pues se han tomado la molestia de escribir un guión, de ver cómo engañamos al panda, y no solamente al panda, sino al auditorio. Eso también tiene su valor, pero bueno, me estabas comentando. Ok, bueno, panda, es que nada, buenas noches. Bueno, mira, yo se lo comenté a la persona que a mí me habló hace un momento, no estás por saberlo, hay mucha gente detrás de las computadoras, detrás de los teléfonos, ok, seamos sinceros, tú me lo estás diciendo ahorita al aire, hay mucha gente que dice que son bromas planeadas, bromas que ustedes como vaya de ingeniero, no sé cómo llamarle, pueden planear. Yo estoy bien consciente, panda, las voces, las voces son muy parecidas, tú lo has hecho en el aire y tienes un aparato, llamémoslo así, de que cómo puedes doblar tú las voces, tanto del señor Homero Simpson, como, bueno, vamos, eso no viene al caso. Eh, ahorita, yo se lo dije a esta persona, creo yo, hay otras estaciones de radio panda, espero que no te molestes, digamos, hay una muy conocida que es la última letra del abecedario. Sí, dilo por su nombre, yo no tengo tabú de que menciones, digo, hay agua para torros y todos, y que menciones competencia, y que digas Radio Centro, y que digas La Z, y que digas Que Buena, y que digas Lo Que Quieras. Vamos a hablar de La Z, ok. Ok. Ya ves que van a las colonias, y este, un simple boleto, vamos a llamarlo así, un simple boleto, un pedazo de papel, para un baile, para esto, para aquello, dicen, estamos en tal colonia, necesito que se identifiquen, que traigan una identificación de que son, este, vecinos de la colonia. Creo yo que una identificación del Instituto Federal Electoral, no puedes, este, falsificarla. Eh, creo yo que es una cosa muy, muy seria. Eh, dices tú que a ti te llegaron muchísimos e-mails. O sea, imagínate yo, panda, la broma anoche no, no se acabó. Eh, según tú me estuviste marcando, la cual, eh, yo estaba, antes de que tú entraras al aire, ya en el último bloque, estaba en línea, eh, desgraciadamente, no sé, se cortó, ustedes me colgaron, no, no sé qué problema. El chiste es que tú dijiste que me estabas marcando, cosa que no fue cierto. Yo llegué a tu pobre casa, panda, me aventé una bronca, pero de aquella, con mi esposa. Eh, cuando yo llegué, desgraciadamente, o afortunadamente, ya estaba mi suegra ahí. Igual mi esposa, pues, se enojó, me dice, ¿sabes qué? Y lo voy a decir al aire, panda. Dice, yo este estúpido del rayo, eh, te llamó así porque dice, o sea, yo el rayo ni lo escucho. A mí me habló una persona, diciéndome que era una broma, que eso, a ver, dando una explicación. A mí me costó, panda, créemelo, eh, una broncota, con mi familia, al grado de, pues, por este tipo de bromitas, eh, por poquito y pierdo el matrimonio, una separación. Eh, la confianza con mi suegra al haberla llamado bruja. ¿Por qué? Porque miles, millones, cientos de gente te escuchan, panda. Entonces, familia de mi suegra, pues, estuvieron oyendo, eh, salió su nombre, salió el nombre de mi esposa, porque ella es Belén Mendoza, eh, yo no tengo por qué negarlo, eh, supieron, bueno, Belén Mendoza es mi sobrina, Mario Alberto es mi sobrino político, a ver, ¿qué onda? Yo estuve recibiendo anoche llamadas a mi celular de que, oye, hijo, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué problema hubo? Oímos una broma y nos acabó, a ver cómo te vaya, ¿sabes? Entonces, panda, yo sí te lo digo ahorita abiertamente, al aire, eh, tú dices que igual, o sea, has de pensar, eh, toda el, la gente de ahí de Radio Fórmula, que, que a lo mejor soy esa persona que tú estás, este, diciendo. Eh, yo te, lo puedo garantizar, panda, con credencial de lector en mano, que yo no soy esa persona. Te digo yo que, sinceramente, y de corazón te lo digo, eh, a toda la gente que te está escuchando ahorita, que te estás en vivo, eh, si yo hubiera sido una lacra, llamémoslo así, una persona que se dedica a atimar a la gente, o sea, imagínate cómo voy a ir con personas, ¿sabes qué? Eh, o de la Benito Juárez, de Iztapalapa, de la Gustavo Madero, ¿sabes qué? Préstame una credencial porque voy a hacer una broma para ver si me gano un, este, un iPod, un, este, celular, un horno de microondas, una bicicleta, unos boletos, como sea. Ajá, yo no me voy a dedicar a eso, panda. Y creo yo que mucha gente, o sea, prestar una credencial de lector, panda, o sea, tú sabes que un fraude está cañón. Entonces, yo de antemano, panda, te pido una disculpa. No es por el teléfono, no es por el iPod, simplemente quiero dejar todo esto bien en claro. Ok, yo me llamo Mario Alberto, nada más, y, este, la broma, pues, como dices tú, chécala, chécala las voces, a lo mejor son parecidas, y no me niego. Ajá, pero yo te lo dije, panda, con credencial en mano, yo te puedo dar esa prueba. Y a toda la gente que te está escuchando, yo le pido una disculpa, eh, de que, pues, si es tan mal de que digan que Radio Fórmula, que tú, que gente que trabaja atrás de ti, eh, hacen este tipo de bromas, que las planenó. Esa broma es mía, se la quise hacer a mi esposa, salió, ni modo, se cortaron las líneas, ya no se pudo acabar, y, pues, ni modo. No, te estás perdiendo, pégate, pégate bien la boca a la bocina, que se te está perdiendo. Y, pues, ni modo, la bronca la tengo encima. Ok. Eh, ahorita tú no estás por saberlo, eh, mucha gente ha de decir, pobre idiota, nos está lavando el coco, o como tú, como sea, panda. Yo sé que hay mucha gente con educación, porque no somos gente naca la que te escuchamos. Eh, hay gente, digamos, de estudios, eh, ingenieros, políticos, o sea, muchísima gente, hasta donde yo sé, creo, hasta, de otras religiones, te oyen, panda. A nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, yo sí quiero dejarlo bien en claro, panda, a toda la gente que te escucha, que yo soy Mario Alberto, y nada más, panda. Mi esposa es Belén Mendoza, y detrás de esta broma, pues, hay una gran bronca, panda. Muy bien, hermano, yo te voy a demostrar cómo realmente eres un tipo timador, eres un chismoso, y voy a utilizar tu misma palabra, realmente eres una lacra de esta sociedad. Y te lo voy a demostrar con hechos, hermano. Y de frente, y me encantaría que estuvieras de frente. Pero esto lo hacemos por el radio y es el medio. Tú ayer hiciste una broma, y para la gente que no sabe, bueno, ya colgó el teléfono. Bueno, qué casualidad, vamos a ponerlo en contacto, y vieron claramente cómo colgó. Bueno, mientras tratamos de darle la oportunidad, ok, de que otra vez se ponga en contacto, le marquemos. Esta es la broma que pasó el día de ayer, dura cuatro minutitos. Escuchen muy bien qué es lo que pasó ayer, porque vamos a poner también un segmento de la broma que le estamos reclamando de hace ocho días. Esta es la broma de ayer, esta es la broma de este hijo de Calimán que se transmitió ayer, martes veintitrés de enero, donde el esposo taquero, que es Mario, el chico que acaba de colgar, ojalá lo podamos tener, le habla a su esposa Belén para decirle que su mamá, o sea, su suegra, lo embrujó. Esto es lo que pasó el día de ayer. Escuchen muy bien, y muy clarito, ojalá me puedan regalar unos minutos, ¿cómo se expresan las palabras que utiliza las típicas muletillas? Escuchen esto. Y ahora me voy hasta Iztapalapa, ahí está mi amigo Mario Alberto, y los saludo. Mario, ¿cómo estás Mario? Buenas noches. Maldita, buenas noches. ¿Cómo anda todo por Iztapalapa, carnalito? Lo que pasa es que tengo una taquería, panda, entonces, ahorita vine a hacer el apartado de la carne, sin albur, aquí al canal de San Juan, aquí sobre Zaragoza, panda. Oye, pues, bueno, necesites más isa, compadre, dime, ¿en serio, de verdad? ¿En serio? ¿Eres tú? Por eso quiero a tu jefa. Quiero hacerle una broma a mi esposa. ¿Cómo se llama tu esposa? Tengo dos, ya ves que ya estás harto de policía. ¿Tienes dos esposas? No, 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 dos bromas. Ah, pues es que me dices, tengo dos. dos, mi esposa y tu jefa. Tengo dos bromas, la primera es, te digo que tenemos un negocio de tacos ahí en portales, entonces le puedo decir a mi esposa, para no enredarse tanto y a lo que te truje, chencha, le voy a decir que me cayeron unos clientes en la tarde, o sea, porque el negocio se puede decir, si lo abrí y no lo abrí, o sea, ella no sabe bien si abrí el negocio o no lo abrí. Exacto. Entonces le voy a decir que me cayeron unos clientes, que según los tacos le hicieron daño el día sábado, que me cayó salubridad, quieren cerrar el negocio y que me cobran una cierta cantidad por no cerrarlo. Y la segunda es, lo que pasa de que yo padezco migraña, entonces le voy a decir, lo que pasa de que su mamá últimamente está yendo, que según a que le dan las cartas, ella no creía en eso. Le voy a decir que, o sea, porque se me vino a mí, hace como dos años un problema del estómago, un úlcera gástrica, por el medicamento que me estaba tomando, entonces le voy a decir que su mamá, me tiene embrujado. Bueno. Bueno. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Nada, está hablando de mí. Ahora. Oye, ¿no está tu mamá por ahí? No, no he llegado. ¿No he llegado? No. Pero tanto tiempo, ¿dónde andas? Ah, pues es que necesito hablar miseriamente contigo, oye. Por eso yo no ando. Acá por Iztapalapa. Que hace, digamos, para nosotros tres, para ti, para mí. Sí. Y hay veces que hace para los niños, para el niño y la bebé, o sea, muy independiente. Ajá. ¿Tú te has dado cuenta cómo preparas esos alimentos? No tengo por qué andar con rodeo ni nada. No sé, no sé realmente qué, qué tengas tú en tu cabeza, no sé tu mamá realmente qué, qué piense. A base de, de qué problema, digamos, o vaya, o cómo me quieres tener a tu lado. Yo siempre te he demostrado. A ver, a ver, ¿de qué estás hablando? Espérame, pues es que déjame hablar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo crees tal grado? Tú sabes la situación, tú sabes el problema que tuvimos con la vecina. Ah, fíjate, y ella, y ella sí cree, ¿no? Por eso. Por eso, y ella sí cree, ¿y uno qué? ¿Eh? ¿Y uno qué? Fíjate, ya te voy a decir una cosa. Tiene una en mi cara, y ahorita en cuanto, voy a tratar de localizar a mi mamá, para que, si pasó a ver a mi tía, no sé, se venga para acá, y acá te esperamos para hablar. Dímelo en mi cara, y en la cara de mi mamá. Pues espero, créeme, no quiero llegar, oye, muy hacendosita tu madre, cuando yo estaba durmiendo. Ay, ¿sabes qué? Dile a aquel que se para, cállate, cállate, porque era la receta cantabroca, ¿eh? Por el resultado. No es suficiente, entonces, de venir y decirlo así. Y por eso, y sabes, y sabes qué, ten el valor de venirlo a decir así. Sí voy, a la noche lo digo en su cara. Aquí te espero, aquí te espero, y aquí me lo dices a mí, y te lo dices a ella. Eh, quiero que me escuche. Aquí te espero, no es para estar jugando, no es un tema para estar hablando por teléfono, ¿sabes qué? No creo nada de lo que estás diciendo. No me crees, no me crees. No, no creo nada, no creo nada. A ver, a ver, bájale, 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 no lo voy a bajar, no lo voy a bajar, o sea, cuando, cuando es necesario de mi mamá, oí suégrita, para acá viene la ambicón y todo el rollo, y ahorita por una babosada que no sé de a dónde la estás sacando, dale, es con que tu madre, y tu madre. Ah, bueno, ahora, ahora, ¿quién empezó? Te estoy hablando, te estoy hablando. Ya tengo que ser mis pantalones para llegar aquí, y aquí decíselo a ella. Por eso te estoy hablando, por eso te estoy diciendo que me escuches, por favor, que me escuches. Ajá, ajá, lo único que quiero decirte es que te quede bien claro, ajá, que a la casa no regreso, que a la casa no regreso. Ajá. No tienes nada que para eso. Vamos a casarnos, ¿para qué? Para que al rato me señalen como el esposo de una maestrada. Ay, de sobre de tu aparato que no te funciona, eso más de ahorita, no es ninguna novedad de que no te funcione, ¿eh? Ay, cállate, por favor. Que aquí tengo que con alquileres de que no se quede. Cállate, porque vi que te sirvió para darte dos hijos. Desde mucho antes. Pero fue por tus maestras babosadas. Fue por tus maestras babosadas. Entonces ya no te pares aquí. Ya no te pares aquí. Y más vale que no le hagas nada a mi mamá. Si algo le pasa, ya te lo dije, vos sobre... ¿Sabes qué le voy a hacer a tu madre? ¿Sabes qué le voy a hacer? Esta es la broma que se transmitió ayer. Si pueden escuchar, bastante buena. Yo creo que todo mundo nos la andábamos comiendo y decíamos, qué bromo, no, no. Mi estimado Mario Alberto, ya regreso contigo. Este, agarra bien tu teléfono, no vaya a ser que otra vez se corte y, y después vais a pensar que yo te estoy cortando o algo. ¿Estás ahí Mario? Mario. Mario. No, no está. A ver, chequemos. Qué raro. A ver, se le está cortando muy seguido su llamada, ¿verdad? Mmm, quién sabe, vamos a volverle a intentar a ver si está. Bueno, esta es la broma que se transmitió el día de ayer y donde pues iba bastante bien, iba en el clímax, iba con mucha congruencia, iba bien el dime y el direte y aparte el va y ven, pero bueno, pues, ¿qué pasó en la situación? No contesta. cuelgue e intenta. Mi estimado Mario, te estoy demostrando, te estoy demostrando, o Davido, como te llames, que te estamos marcando y no entra. Bueno, señores, voy a transmitir en este pedazo, dura menos de tres minutitos. La broma que les estuve platicando y en el cual, obviamente, aquí este amigo, pues nos ha estado engañando. Esta broma se transmitió el miércoles 17 de enero, siete días después. Aquí, el factor que utilizan es diferente, se comunica a la esposa, el cual se hace llamar Marta. Y la broma que nos pide es hablarle a su esposo, que es de nombre David, que de profesión, es ingeniero, ¿ok? Y bueno, pues, la broma consiste en el cual le vamos a hablar, para decirle que su hijo de tres años estaba jugando, estaba jugando con su, pues, pelota, y le pegó a la televisión, se cae, y se rompe su pulgada de cuarenta y dos años, cuarenta y dos años, baboso de cuarenta y dos pulgadas, donde supuestamente, pues, le había costado mucho trabajo comprarla, y se iba a enojar muchísimo. Esta broma se transmitió siete días antes, y el amigo nos habló. Chequen la diferencia, paren orejas, chequen también la forma de hablar, y después les voy a desmenuzar, y te voy a demostrar, mi amigo a Mario, ¿Cómo realmente si eres un lacra? Así que escuchen esto. Soy el panda con quien hablo, Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo estás Marta? Hola Marta, ¿Cómo estás Marta Chis? Bien, bien, bien. ¿A quién le vamos a hablar? Mira, mi esposo se llama David, lo que pasa es que es muy bueno, quiero hacerle una broma, es muy, pero muy, muy, muy especial para lo, para la cuestión de sus cosas. Cuidado con que se le toque, no se mueva, ni siquiera tantito de, de a donde las deja. Con sus cosas personales, y ya se subió paso. Sí, todo disco, su perfume, películas, todo, sí, 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 todo, todo. Entonces, este, hace dos semanas, más o menos, después que recibió su aguinaldo, este, se le metió la tentación, no, de comprar una pantalla gigante. Entonces, esta broma está buena, porque está original, entonces le vas a hablar, y le vas a decir que, que ya valió oro, porque tu chavito, este, empezó a mover cosas, el chiste, que la, la, la televisión se cayó. Que la, la rompió, sí, que la rompió la pantalla. Que estén, que chiste, entonces lo tienes que decir bien nervioso, tienes que actuar bien, Marta. Ok. Llónale, llónale, Marta. Sí, sí. Bueno. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, aquí está, acá, chameando, ya, ya mero voy a salir. ¿Y tú qué haces? Ah, sí, este, acá esperando, tiene agua para bañar bien. Mira, no quiero que te alteres, quiero que te estés calmado. ¿Con él qué pasó? Este, pues tuve un problema acá en la casa. Con el, la p*** vecina de seguro, con tu vecinita. No, ahora no, no fue con ella, fue aquí adentro de la casa, pero... ¿El niño está bien? Sí. ¿La bebé? También, también, también estamos bien. Lo que pasa es que él, este, pues pateó el, el balón y... ¡La polota! Y le pegó a la pantalla. ¿Qué? O sea, a ver, no, 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 a ver. ¿Le pasó algo a la pantalla? ¡La polota! Pues hizo pedazos. ¿Cómo crees, oye? Pues es que iba entrando y le pegó zapateo al, el balón y... fue a caer a donde está la, la pantalla. Ay, no te pases. ¿Cómo crees, oye? Imagínate, o sea, esperar un año, no me costó 100 pesos, oye. Ajá, o sea, yo te lo dije bien clarito. Pues no, bolita, flaquita, quiero comprarme, o sea, permíteme, yo te dije bien claro, quiero comprarme el carro, ¿qué me dijiste? No, mejor vemos unas cosas o algo. Se nos metió lo loco de la pantalla, y ve, bueno, pero... sí señorita, o sea, la verdad, o sea, yo me pongo en sus pies, pero ustedes también pónganse en mis pies, o sea, sabemos que no es una, una televisioncita de, de 10, 12 pulgadas, de... No entiendo, no señor. Ajá, usted sabe más o menos el precio en el cual me costó, ajá, el coraje ahorita es con mi esposa, bueno, y la educación, pues digamos, la educación en cualquier lado la tenemos. Hubiera amarrado a su hijo, amárrelo como un perrito, oiga, 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 creo que no son nombres señor, no señor, tengo su nombre, claro, y estoy aquí, puede venir a la gente cuando guste señor, cuando guste, yo le estoy dando la explicación como se merece, o sea, como decir que, que, que amarre a mi hijo, ay, vete a la, a toda máquina, ¿sabes? ¿de quién? Cállate, 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 Espérate, Espérate, David, cállate, cállate, estoy hablando, cállate, ¿qué pasó, pata? Cállate, bueno, esta broma se transmitió el 17 de enero del 2007, la primera que les transmitimos el de ayer 23 de enero del 2007, ¿escucharon similitudes? ¿Vieron cosas similares? ¿Escucharon bien? A ver, creo que ya tenemos a Mario en la línea número uno, y bueno, le voy a hacer una pregunta, Mario, ¿estás ahí? Sí, panda. Qué bueno, ¿qué tiene tu teléfono, amigo? Mira, lo que pasa es que, bueno, le comento a la persona que me está marcando, que se me está cortando, o sea, ir a panda, dejémonos de rodeos, dices tú que soy una lacra, llámame, quieras, panda, en serio, o sea, yo no tengo por qué reclamarte un celular, un iPod, o sea, no es el hecho, no es la cosa material, digo, es, es la actitud y es el engaño, y espérame compadre, que no ha acabado, y qué bueno que estás en la línea, porque te lo voy a demostrar, no solamente transmitiendo las dos bromas, o sea, creo que no sería justo en un momento dado, porque al momento de reclamarte, y esto lo estoy haciendo por primera vez, en 12 años de show, compadre, y te lo voy a demostrar con hechos, y te voy a demostrar, y lo voy a expulgar de una forma, que te des cuenta así, como si te diera papillita, para que lo entiendas, y voy a poner el antes y el después, entre la broma del 17, y entre la broma del 23, o sea, la broma de la pantalla, y la broma de la suegra embrujada, la diferencia, como voy a partir una cosa de la otra, para que se den cuenta, ya se le cortó el teléfono, pero bueno, sigue escuchando, va a ser este sonido, este sonido, va a ser, lo que va a separar, un audio de otro, escuchen, este es el sonido, ahora nos vamos a ir, y lo vamos a dividir en 11 puntos, mientras le voy a seguir marcando, a esta lacra, la forma en que saludan, es bien parecido, una forma en la otra, y escuchen la entonación, vuelvo a repetir, primero vamos a hacer la broma del 17, y después la del 23, la separación del saludo, de un día y de otro, va a ser este sonido, así que ahí les va, chequen si no es bien parecido, bueno, bueno, ah, escucharon el bueno, el bueno del 17, bueno, bueno, y el bueno del 23, pero eso no es todo, en ambas bromas, se habla de madurez, se hablan de situaciones, donde uno le reclama al otro, sobre el tema de madurez, que sean maduros, escuchen, ya eres grande, ya eres una mayor de edad, ya eres una mayor de edad, necesito hablar contigo, creo que ya somos unas personas adultas, como les queda el ojo, los cazapremios, en las dos bromas, hijo, los dos definitivamente, andan, en las dos bromas, piden el premio al principio, que estos cazapremios, hijos de Calimán, se vuelven predecibles, porque le dice a ella, que haces, en ningún momento, le pregunta uno al otro, pero son bien predecibles, y chequen esto, mi estimado lacra, espero que estés escuchando esto, y me voy con una cuarta coincidencia, que casualidad, que en ambos casos, tienen problemas con la vecina, escuchemos, estuvo un problema acá en la casa, con la pincha vecina de seguro, con tu vecineta, ¿qué pasa? porque tu mamá me está haciendo daño, o sea, ¿cómo es posible? ¿cómo crees tal grado? tú sabes la situación, tú sabes el problema, que tuvimos con la vecina, la vecina, dos matrimonios diferentes, en dos zonas de la ciudad distintas, y ambos tienen problemas con la vecina, bueno, pues a lo mejor, tú tienes problemas con la vecina, sea algo común, pero miren, en este quinto punto, la impotencia sexual, tema recurrente, en este instinto, y de este instinto de burla, no solamente al panda show, sino sobre todo a ti, compadre, y a ti, mi hija, que nos escuchas día a día, discúlpenme, dice usted, ¿no tiene hijos? pues me alegro, o sea, porque su cochino aparato, el cochino aparato que usted tiene como hombre, no le ha de servirse, eso más de ahorita, no es ninguna novedad, de que no te funcione, ¿eh? dos personas diferentes, dos casos diferentes, hablan sobre el mismo tema, la impotencia sexual, esto es algo claro, prepararon sus bromas, hicieron un script, que yo les dije, tomaron la molestia, y qué bueno, en buena onda, y se han tomado la molestia, el tiempo, el sentarse, cómo nos vamos a burlar, de la bola de tarima pendécoros, del panda show, se tomaron su tiempo, pero no marcaron diferencias, entre una cosa y la otra, ahí les va el punto número seis, que encontramos, híjole, una palabra crucial, cállate, es la palabra que utiliza él, y qué casualidad, que en la acentuación que utiliza, se va incrementando, en cada repetición, o sea, diciendo, cállate, 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 chequen en las dos bromas, dice lo mismo, ahora, ahora permite, me hablo, pinche viejo, y qué, Dayanejá, cállate, cállate, déjame hablar, ¿cómo yo te doy? cállate, por favor, cállate, 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 estoy hablando, cállate, para lo de las antenas, Pero es que me pongo de hablar. ¡Cállate! Fue por tus malditas babosadas. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡A ver, a ver, bájale, bájale! ¡No, no le voy a bajar! ¿Sabes una cosa? Te voy a decir algo. ¡Por eso de ahí me voy a hablar también! Te estoy hablando, te estoy hablando y me escuchas. ¡Ay, cállate, por favor! Muy hacendosita tu madre cuando yo estaba durmiendo. ¡Ay, ya sabes qué dijo de ti! ¡Es lo que hay que separar! ¡Cállate, cállate! Y dice que no es el mismo. Todavía tiene el cinismo de aceptar la llamada hoy y decir que no. Y hablar de aparatos que cambian la voz. ¿No eres el mismo, compadre? ¿No es la misma acentuación que estás utilizando? Pero bueno, te lo sigo demostrando, hijo de la chilindrina. En las dos bromas, ellos hablan de tener dos hijos. ¡Qué casualidad! Y en las dos bromas, tienen niño y niña. Solo cambia la edad. Pero la criatura que se escucha de fondo, la van a escuchar ahorita, participa en la broma. Y yo creo que es parte fundamental para desenmascarar a este lacra. No, lo que pasa es que él, este, pues, pateó el balón y... ¡La colota! Muy independiente. Ajá. ¡Esto tres! ¡Esto tres! ¡Pues! ¡Pobre imbécil que eres, compadre! Y dices que no. Pero eso no es todo, ¿eh? No es todo. Se refieren, en ambas situaciones, a la bebé. ¿Por qué no a la niña, a la nena, a la porquería, a la chiquiringuilla, a la princesita, al mocos flojos, a la pingüica? ¡No, no, no, no! En ambas situaciones, en la broma del miércoles diecisiete, donde supuestamente ella le habla a él para decirle de la pantalla, y en la de ayer, donde él, supuestamente taquero, le habla a su esposa para decirle que su sogra le está haciendo brujería, en ambos casos se refieren a la bebé. No pueden utilizar otra palabra. ¿Tú cómo te refieres a tu chiquita, a la bebé? Pero también le puedes decir princesita, o le puedes decir mijita, o le puedes llamar por su nombre, o le puedes decir patas chuecas. No. Miren cómo se refieren a la bebé. No, ahora no, no fue con ella, fue aquí adentro de la casa, pero... ¿El niño está bien? Sí. ¿La bebé? ¿La bebé? ¿La bebé? Oye, ¿y tienes hijos, tienes hijos, este...? Sí, panda. ¿Cuántos hijos? Tengo una bebé de tres meses y un niño de un año. Para el niño y la bebé, o sea... ¿Y el vato toda tiene el cinismo de decirme ahorita en mi cara? Y no contesta el teléfono, ¿eh? No entra. Qué casualidad, imagínate. Está tan saturada. A lo mejor por eso quería llevarse un pandacel. Ay, ay, ay. En las dos bromas, como yo les comentaba anteriormente, tienen el mismo guión. Dentro de mayo, yo quiero agradecerles porque se hayan preocupado de querernos hacer su burla. Y bueno, tienen el mismo guión. Incluso en las dos situaciones, se dicen uno al otro que se hablen las cosas de frente. Se retan. Y se dicen, habla las cosas de frente. Chequen esto. Usted, permítame, mañana que usted esté de frente... Y en fin, yo te lo voy a buscar y que me lo diga de frente. Tanta brujería que hace, tanto daño que han de hacer. ¿A dónde llegas? ¿A dónde eres capaz, si no tienes los pantalones, de venir a decirlo aquí de frente? Si vas a dar la cara, dala. Y si no, ya no estés molestando, ¿sí? No, digas a mi momento en tu cara y me lo digas a mí en mi cara. ¿Tienes el valor de venir a decir así? Viene lo crucial. Viene la panta importante, por lo cual, pues nos empezamos a dar cuenta. Como este hijo de la chilindrina nos quería ver la cara de tarima, pendécuaros. Y empieza con las muletillas. ¿Qué es una muletilla? Es una expresión que se repite, se repite, pues, innecesariamente en el lenguaje. Como un ejemplo, cuando de repente empezamos, no, pues, este, ¿sabes qué es lo que pasa, este? No, pues, este, pues, eres bien manchado, este. Esa es una muletilla. O el que es muy común, ¿qué onda, güey? Pues, no te pases, güey. Oye, güey, ¿qué onda con esto, güey? O me explicó, o me entiendes, güey. Esas son las muletillas. Y déjenme decirle que en ambas situaciones tienen una muletilla muy peculiar que es el, oye. Sí, oye, oye. Pues, escuchen. ¿Qué pasó, oye? Oye, oye, ¿me acabas de hablar? Espérame, espérame, por favor. Te estoy diciendo que no me marques. Yo te iba a marcar. No me costó 100 pesos, oye. Oye, oye. Ajá, ¿cómo no me voy a enojar, oye? Imagínate, estoy trabajando, ahorita ya llegué, ya primeramente voy a salir. O si ya estás, es que me duele el estómago, oye. Oye, ahí no, no me digas, por favor, que vas a trabajar o que me la vas a pagar, oye. Por eso te estoy hablando, ¿me vas a escuchar? Por favor, me vas a escuchar. No, oye, están malos, oye. Cínico, de verdad, ¿eh? Y el que nos hizo dar cuenta de esta farsa, de esta patanería, de esta burla, de este intento de tomar de pelo, de esta... Hijo de tu ping pong papas. Esta muletilla, que realmente sacó, pues aflota esta situación. Incluso esta broma, que se transmitió el 17 de enero. Va a venir en el disco del Panda King. Incluso ya se está mandando a ser y va a venir. Incluso la broma se titula como la muletilla que nos hizo dar cuenta de esta farsa, que es el... ¡Ajá! Chéquenlo. Ahora de lo de Reyes te dije bien clarito. Los balones aquí adentro, no. Ajá, ajá, ajá. El carro del niño tampoco. Ajá, ajá, ajá. Por eso, ¿y entonces que tú me la vas a pagar? ¿Tu familia me lo va a pagar? No. Ajá, ajá, ajá. O sea, también quiero que te... Que quiero que comprendas. Ajá, ajá. Oje, la tele si tú quieres tiene garantía. Ajá, la pantalla. Ajá, ajá. Sí, señorita, o sea, la verdad, o sea, yo me pongo en sus pies. Ajá. Pero ustedes también pónganse en mis pies. O sea, sabemos que no es una televisióncita de 10, 12 pulgadas. No sé, señorita. Ajá, ajá. Es como le digo, o sea, es su trabajo, es su chamba. Ajá, sí, ajá, sí. O sea, la rompió mi hijo, lo que sea. Ajá. Ajá, o sea, ya, como sea. Ajá, ajá. El sueldo que yo te doy. Ajá, ajá. Lo de tu gasto. Ajá, ajá, ajá. O sea, oye, ten tantita educación, por favor. Ajá. Yo la tengo. Para el negocio, para que, pues, nos fuera un poquito mejor. Ajá. Y resulta que sale entre las cartas una persona del sexo femenino. Ajá. Una persona muy allegada a mí, a la familia. Ajá. Por eso te estoy diciendo que me escuches, por favor, que me escuches. Ajá. Lo único que quiero decirte es que te quede bien claro. Ajá. Que a la casa no regreso. Que a la casa no regreso. Ajá. 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 ¿Quieres más pruebas? ¿Cómo te llames? ¿Cómo te llames? Mario, David, si eres taquero, si eres ingeniero. Si tu vieja se llama Marto, se llama Belén. No somos tus estúpidos ni tu burla. El Panda iPod puedes hacértelo rollito y metértelo por donde quieras, la neta. Pero te he demostrado con hechos y con audios que eres un pobre infeliz y que te has burlado del público del Panda Show. Pero con esto te he demostrado que no te burlas de nosotros. Porque te atrapamos. Y gracias por tomarte el tiempo de escribir junto con tu señora y tratarnos de hacer tu burla. Señores, creo que era necesario hacer esto porque aquí no preparamos las bromas. Llevamos 12 años de tu preferencia. Y si realmente lo que nos ha caracterizado es la honestidad, la espontaneidad y que siempre trabajamos día a día. Bueno, al menos que el día que no llegamos, que me tengamos grabado. Pero bueno, solo que otro día. Señores, pausa. Regreso con bromas. Esto es el Panda Show. Estás escuchando las vacaciones Panda Show. Regresamos. ...se cae y se rompe su pulgada de 42 años. 42 años baboso de 42 pulgadas. Donde supuestamente le había costado mucho trabajo comprarla y se iba a enojar muchísimo. Esta broma se transmitió 7 días antes. Y el amigo nos habló. Chequen la diferencia. Paren orejas. Chequen también la forma de hablar. Y después les voy a desmenuzar. Y te voy a demostrar, mi amigo Amario, cómo realmente si eres un lacra. Así que escuchen esto. Soy el Panda con quien hablo. Buenas noches. Buenas noches, Panda. Hola, Marta. Hola, Marta. ¿Cómo estás, Martichis? Bien, bien, bien. ¿A quién le vamos a hablar? ¿A quién le vamos a hablar? Mira, mi esposo se llama David. Lo que pasa es que es muy bueno y quiero hacerle una broma. Es muy, pero muy, 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 muy especial para la cuestión de sus cosas. Cuidado con que se toquen, no se muevan siquiera tantito de a donde las dejan. Todos sus cosas personales y ya se asuró paso. Sí, todo disco, películas, todo, sí, 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 todo, todo. Entonces, este, hace dos semanas más o menos, después que recibió su aguinaldo, este, se le metió en la tentación no de comprar una pantalla gigante. Entonces, esta broma está buena porque está original. Entonces, le vas a hablar y le vas a decir que ya valió oro porque tu chavito, este, empezó a mover cosas, el chiste, que la, 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 la televisión se cayó. Que la rompió, sí, que le rompió la pantalla. Entonces, lo tienes que decir bien nervioso, tienes que actuar bien, Marta. Ok. Llórale, llórale. Sí, sí. Bueno. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, aquí está, acá chambiando, ya, ya mero voy a salir. ¿Y tú qué haces? Ah, sí, este, acá esperando, tenme agua para bañarme. Mira, no quiero que te alteres, quiero que estés calmado. ¿Qué pasó? Sí, este, pues tuvo un problema acá en la casa. ¿Con la pita vecina de seguro, con tu vecina? No, ahora no, no fue con ella, fue aquí adentro de la casa, pero... ¿El niño está bien? Sí. ¿La bebé? También, 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 no estamos bien. Lo que pasa es que él, este, pues, pateó el balón y... ¡La polota! Y le pegó a la pantalla. ¿Qué? O sea, a ver, no, 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 a ver. ¿Le pasó algo a la pantalla? ¡La polota! Pues, hizo pedazos. ¿Cómo crees, oye? Pues, es que iba entrando y... Le pegó, o sea, pateó al balón y fue a caer a donde está la pantalla. Ay, no te pases. ¿Cómo crees, oye? Imagínate, o sea, esperar un año no me costó 100 pesos, oye. ¿Ajá? O sea, yo te lo dije bien clarito. Pues, no, yo no sé qué es la placa de trabajo. O sea, permíteme. Yo te dije bien claro, quiero comprarme el carro. ¿Qué me dijiste, no? Mejor vemos unas cosas o algo. Se nos metió lo loco de la pantalla. Y ve, para que no me lo cerraga. Sí, señorita, o sea, la verdad, o sea, yo me pongo en sus pies, ¿acá? Sí, claro. Pero ustedes también pónganse en mis pies, o sea, sabemos que no es una televisioncita de 10, 12 pulgadas, de... Lo entendemos, señor. Ajá, usted sabe más o menos el precio en el cual me costó. Ajá, el coraje ahorita es con mi esposa, bueno. Y la educación, pues, digamos, la educación en cualquier lado la tenemos. Hubiera amarrado a su hijo, amárrelo como un perrito. Oiga, 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 por favor. No, 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 o sea, creo que no su nombre, señor. No, señor. O sea, ¿tengo su nombre? Claro, y estoy aquí, puede venir a la gente cuando... Cuando me gusta, señor. Cuando me gusta, yo me siento muy inteligente, señor. Yo le estoy dando la explicación como se merece. O sea, ¿cómo decir que amarre a mi hijo? ¿Cómo se llama Radio 1? Ay, vete a la... ¡A toda máquina! David, cállate, 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 estoy hablando, cállate. ¿Qué pasó, pata? Cállate. Bueno, esta broma se transmitió el 17 de enero del 2007. La primera que les transmitimos el día de ayer, 23 de enero del 2007. ¿Escucharon similitudes? ¿Vieron cosas similares? ¿Escucharon bien? A ver, creo que tenemos a Mario en la línea número uno. Y bueno, le voy a hacer una pregunta. Mario, ¿estás ahí? Claro, sí, panda. Qué bueno, ¿qué tiene tu teléfono, amigo? Mira, lo que pasa es que, bueno, le comento a la persona que me está marcando, que se me está cortando. O sea, ir a panda, dejémonos de rodeos. Dices tú que soy una lacra, llámame con quien quieras, panda. En serio. O sea, yo no tengo por qué reclamarte un celular, un iPod, o sea, un premio. No es el hecho, no es la cosa material. Digo, es la actitud y es el engaño. Y espérame, compadre, que no ha acabado. Y qué bueno que estás en la línea. Porque te lo voy a demostrar no solamente transmitiendo las dos bromas. O sea, creo que no sería justo en un momento dado. Porque al momento de reclamarte, y esto lo estoy haciendo por primera vez en 12 años de show, compadre. Y te lo voy a demostrar con hechos. Y te voy a demostrar y lo voy a expulgar de una forma que te des cuenta así, como si te diera papillita, para que lo entiendas. Y voy a poner el antes y el después. Entre la broma del 17 y entre la broma del 23. O sea, la broma de la pantalla y la broma de la suegra embrujada. La diferencia, como voy a partir una cosa de la otra para que se den cuenta, ya se le cortó el teléfono. Pero bueno, sigue escuchando. Va a ser este sonido. Este sonido va a ser lo que va a separar un audio de otro. Escuchen. Este es el sonido. Ahora nos vamos a ir y lo vamos a dividir en 11 puntos, mientras le voy a seguir marcando a esta lacra. La forma en que saludan es bien parecido una forma en la otra y escuchen la entonación. Vuelvo a repetir. Primero vamos a hacer la broma del 17 y después la del 23. La separación del saludo. Ya ves que ya estás harto de policía. ¿Tienes dos esposas? No, 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 dos bromas. Ah, es que me dices, tengo dos. Bueno, chicos, mi esposa y tu jefe. Tengo dos bromas. La primera es, te digo que tenemos un negocio de tacos ahí en portales. Entonces le puedo decir a mi esposa, para no enredarse tanto y a lo que te truje, chencha, le voy a decir que me cayeron unos clientes en la tarde. O sea, porque el negocio, se puede decir, sí lo abrí y no lo abrí. O sea, ella no sabe bien si abrí el negocio o no lo abrí. Exacto. Entonces le voy a decir que me cayeron unos clientes que según los tacos le hicieron daño el día sábado, que me cayó salubridad, quieren cerrar el negocio y que me cobran una cierta cantidad por no cerrarlo. Y la segunda es, lo que pasa de que yo padezco migraña, para la... Entonces, le voy a decir, lo que pasa de que su mamá últimamente está yendo que según a que le dan las cartas, ella no creyó en eso. Le voy a decir que, o sea, porque se me vino a mí hace como dos años un problema del estómago, una úlcera gástrica, por el medicamento que me estaba tomando. Entonces, le voy a decir que su mamá me tiene embrujado. Bueno. Bueno. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué haces? Nada, está hablando de mí. Ahora. Oye, ¿no está tu mamá por ahí? No, no he llegado. ¿No he llegado? No. Pero ¿tanto tiempo dónde andas? Ah, pues es que necesito hablar muy seriamente contigo, oye. Por eso yo no ando. Acá por Iztapalapa. Que hace, digamos, para nosotros tres, para ti, para mí. Sí. Y hay veces que hace para los niños. Ajá. Para el niño y la bebé, o sea, muy independiente. Ajá. ¿Tú te has dado cuenta cómo preparas esos alimentos? No tengo por qué andar con rodeo ni nada. No sé, no sé realmente qué tengas tú en tu cabeza. No sé tu mamá realmente qué piensa. A base de qué problema, digamos, o vaya, o cómo me quieres tener a tu lado. Yo siempre te he demostrado. A ver, a ver, ¿de qué estás hablando? Espérame, pues es que déjame hablar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo crees tal grado? Pero tú sabes la situación, tú sabes el problema que tuvimos con la vecina. Ah, fíjate, y ella, y ella sí cree, ¿no? ¿Por eso? Por eso, y ella sí cree, ¿y uno qué? ¿Eh? ¿Y uno qué? Fíjate, miente, voy a decir una cosa. Dimele en mi cara, y ahorita en cuanto, voy a tratar de localizar a mi mamá, para que, si pasó a ver a mi tía, no sé, se venga para acá, y acá te esperamos para hablar. Dímelo en mi cara, y en la cara de mi mamá. Pues espero, crémele, que ya no quiero llegar, oye. Muy hacendosita tu madre, cuando yo estaba durmiendo. Ay, ya sabes qué, dijo la gente. Dile a aquel que se para, cállate, cállate, porque ahora resulta que abro calzón. ¿Eh? Ahora resulta. ¿Tiene el valor suficiente, entonces, de venir y decirlo así? Y por eso, y sabes, y sabes qué. ¿Tiene el valor de venir a decir así? Sí voy a la noche, lo digo en tu cara. Guapo, entonces aquí te espero, aquí te espero, y así me lo dices a mí, te lo dices a ella. Eh, quiero que me escuchen. Aquí te espero, no es para estar jugando, no es un tema para estar hablando por teléfono, ¿y sabes qué? No creo nada de lo que estás diciendo. No me crees, no me crees. No creo nada, no creo nada. A ver, a ver, bájale, bájale, bájale. No le voy a bajar, no le voy a bajar, o sea, cuando has necesitado de mi mamá, oíste, ahí grita, para acá viene el ambicón y todo el rojo, y ahorita por una babosada que no sé de adónde la estás sacando, dale, con que tu madre, y tu madre. Ah, bueno, ahora, 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 oíste, ¿quién empezó? Te estoy hablando, te estoy hablando. Ya te dije, tengo suficiente pantalones para llegar aquí, y aquí decírselo a ella. Por eso te estoy hablando. Por eso te estoy diciendo que me escuches, por favor, que me escuches. Ajá, 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 ajá. Lo único que quiero decirte es que te quede bien claro. Ajá, que a la casa no regreso. Que a la casa no regreso. Ajá. No tienes nada que parar. Vamos a acasarnos, ¿para qué? Para que a rato me señalen como eres hermoso de una maestría. Ay, de sobre tu aparato que no te funciona, eso es más de ahorita, no es ninguna novedad de que no te funcione, ¿eh? Ay, cállate, por favor. Porque aquí tengo que con al... Cállate, porque dije que te sirvió para darte dos hijos. Es de mucho antes. Pero fue por tus malditas babosadas. ¿Sabes qué? Si vas a hacer... Fue por tus malditas babosadas. Cállate. Entonces ya no te pares aquí. Ya no te pares aquí. Cállate. Comiendo y decíamos, qué bromo. No, no, no. Mi estimado Mario Alberto, ya regreso contigo. Este... Agarra bien tu teléfono. No vaya a ser que otra vez se corte y... Y después vais a pensar que yo te estoy cortando o... O algo. ¿Estás ahí, Mario? Mario. Mario. No, no está. A ver, chequemos. Qué raro. A ver, se le está cortando muy seguido su llamada, ¿verdad? Mmm. ¿Quién sabe? Vamos a volverle a intentar a ver si está. Bueno, esta es la broma que se transmitió el día de ayer y donde pues iba bastante bien. Iba en el clímax. Iba con mucha congruencia. Iba bien el dime y el direte y aparte el va y ven. Pero bueno, pues, ¿qué pasó en esa situación? No contestar. Por favor, cuelgue e intenta. Mi estimado Mario, te estoy demostrando, te estoy demostrando, o Davido como te llames, que te estamos marcando y no entra. Bueno, señores, voy a transmitir en este pedazo, dura menos de tres minutitos, la broma que les estuve platicando y en el cual, obviamente, aquí este amigo, pues, nos ha estado engañando. Esta broma se transmitió el miércoles 17 de enero, siete días después. Aquí, el factor que utilizan es diferente. Se comunica a la esposa, el cual se hace llamar Marta. Y la broma que nos pide es hablarle a su esposo, que es de nombre David, que de profesión, es ingeniero. Ok. Y bueno, pues, la broma consiste en el cual le vamos a hablar para decirle que su hijo de tres años estaba jugando, estaba jugando con su, pues, pelota y le pegó a la televisión. Creo yo que es una cosa muy, muy seria. Dices tú que a ti te llegaron muchísimos e-mails. O sea, imagínate yo, Panda, la broma anoche no se acabó. Según tú me estuviste marcando, la cual yo estaba, antes de que tú entraras al aire, ya en el último bloque, estaba en línea, desgraciadamente, no sé, se cortó, ustedes me colgaron. No sé qué problema, el chiste es que tú dijiste que me estaban marcando, cosa que no fue cierta. Yo llegué a tu pobre casa, Panda, me aventé una bronca, pero de aquella, con mi esposa. Cuando yo llegué, desgraciadamente, o afortunadamente, ya estaba mi suegra ahí. Igual mi esposa, pues, se enojó, me dice, ¿sabes qué? Y lo voy a decir al aire, Panda. Dice, yo este estúpido del radio, te llamó así porque dice, o sea, yo el radio ni lo escucho. A mí me habló una persona, diciéndome que era una broma, que eso, a ver, dando una explicación. A mí me costó, Panda, créemelo, una broncota con mi familia, al grado de, pues, por este tipo de bromitas, por poquito y pierdo el matrimonio, una separación. La confianza con mi suegra al haberla llamado bruja. ¿Por qué? Porque miles, millones, cientos de gente te escuchan, Panda. Entonces, familia de mi suegra, pues, estuvieron oyendo, salió su nombre, salió el nombre de mi esposa, porque ella es Belén Mendoza. Yo no tengo por qué negarlo, supieron, bueno, Belén Mendoza es mi sobrina, Mario Alberto es mi sobrino político, a ver, ¿qué onda? Yo estuve recibiendo anoche llamadas a mi celular de que, oye, hijo, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué problema hubo? Oímos una broma y nos acabó, a ver cómo te vaya, ¿sabes? Entonces, Panda, yo sí te lo digo ahorita abiertamente, al aire, tú dices que igual, o sea, has de pensar, toda la gente de ahí de Radio Fórmula, que a lo mejor soy esa persona que tú estás diciendo. Yo te lo puedo garantizar, Panda, con credencial de lector en mano, que yo no soy esa persona. Te digo yo que sinceramente y de corazón te lo digo, a toda la gente que te está escuchando ahorita, estás en vivo, si yo hubiera sido una lacra, llamémoslo así, una persona que se dedica a atimar a la gente, o sea, imagínate cómo voy a ir con personas, ¿sabes qué? O de la Benito Juárez, de Iztapalapa, de la Gustavo Madero, ¿sabes qué? Entonces, préstame una credencial porque voy a hacer una broma para ver si me gano un iPod, un celular, un horno de microondas, una bicicleta, como sea. Yo no me voy a dedicar a eso, Panda. Y creo yo que mucha gente, o sea, prestar una credencial de lector, Panda, o sea, tú sabes que un fraude está cañón. Entonces, yo de antemano, Panda, te pido una disculpa, no es por el teléfono, no es por el iPod, simplemente quiero dejar todo esto bien en claro, ¿ok? Yo me llamo Mario Alberto, nada más, y la broma, pues como dices tú, chécala, chécala las voces, a lo mejor son parecidas, y no me niego, ¿ah? Pero yo te lo dije, Panda, con credencial en mano, yo te puedo dar esa prueba. Y a toda la gente que te está escuchando, yo le pido una disculpa, de que, pues sí es tan mal de que digan que Radio Fórmula, que tú, que jefe, que trabaja atrás de ti, hacen este tipo de bromas, que las planenó. Esa broma es mía, se la quise hacer a mi esposa, salió, ni modo, se cortaron las líneas, ya no se pudo acabar, y pues ni modo. No te estás perdiendo, pégate bien la boca a la bocina, que se te está perdiendo. Y pues ni modo, la bronca la tengo encima. Ahorita tú no estás por saberlo, mucha gente ha de decir, pobre idiota, nos está lavando el coco, o como tú, como sea, Panda. Yo sé que hay mucha gente con educación, porque no somos gente en NACA la que te escuchamos. Hay gente, digamos, de estudios, ingenieros, políticos, o sea, muchísima gente, hasta donde yo sé, creo hasta de otras religiones, te oyen, Panda. A nivel nacional, a nivel internacional. Entonces yo sí quiero dejarlo bien en claro, Panda, a toda la gente que te escucha, que yo soy Mario Alberto, y nada más, Panda. Mi esposa es Belén Mendoza, y detrás de esta broma, pues, hay una gran bronca, Panda. Muy bien, hermano, yo te voy a demostrar como realmente eres un tipo timador, eres un chismoso, y voy a utilizar tu misma palabra, realmente eres una lacra de esta sociedad. Y te lo voy a demostrar con hechos, hermano. Y de frente, y me encantaría que estuvieras de frente. Pero esto lo hacemos por el radio y es el medio. Tú ayer hiciste una broma, y para la gente que no sabe, bueno, ya colgó el teléfono. Qué casualidad, vamos a ponerlo en contacto, y vieron claramente cómo colgó. Bueno, mientras tratamos de darle la oportunidad, ok, de que otra vez se ponga en contacto, y le marquemos. Esta es la broma que pasó el día de ayer, dura cuatro minutitos. Escuchen muy bien qué es lo que pasó ayer, porque vamos a poner también un segmento de la broma que le estamos reclamando de hace ocho días. Esta es la broma de ayer, esta es la broma de este hijo de Calimán, que se transmitió ayer, martes 23 de enero, donde el esposo taquero, que es Mario, el chico que acaba de colgar, ojalá lo podamos tener, le habla a su esposa Belén, para decirle que su mamá, o sea, su suegra, lo embrujó. Esto es lo que pasó el día de ayer. Escuchen muy bien, y muy clarito, ojalá me puedan regalar unos minutos, cómo se expresan las palabras que utiliza las típicas moletillas. Escuchen esto. Y ahora me voy hasta Iztapalapa, ahí está mi amigo Mario Alberto, y los saludo. Mario, ¿cómo estás Mario? Buenas noches. Maldito, buenas noches. ¿Cómo anda todo por Iztapalapa, carnalito? Lo que pasa es que tengo una taquería, panda, entonces, ahorita vine a hacer el apartado de la carne, sin albur, aquí al canal de San Juan, aquí sobre Zaragoza, panda. Oye, pues bueno, necesites más Iza, compadre, dime, ¿en serio, de verdad? ¿En serio? ¿Eres tú? Por eso quiero a tu jefa. Quiero hacerle una broma a mi esposa. ¿Cómo será tu esposa? Tengo dos. Un día de otro va a hacer este sonido. Así que ahí les va. Chequen si no es bien parecido. Bueno. Bueno. Ah, escucharon el bueno. El bueno del diecisiete. Bueno. Bueno. Y el bueno del veintitrés. Pero eso no es todo. En ambas bromas, se habla de madurez. Se hablan de situaciones, donde uno le reclama al otro, sobre el tema de madurez. Que sean maduros. Escuchen. Ya eres grande, ya eres una mayor de edad. Ya eres una mayor de edad. Necesito hablar contigo, creo que ya somos unas personas adultas. ¿Cómo les queda el ojo? Los cazapremios, en las dos bromas. Hijo, los dos definitivamente, andan en las dos bromas, piden el premio al principio. Que estos cazapremios, hijos de Calimán, se vuelven predecibles, porque le dice a ella, ¿qué haces? En ningún momento le pregunta uno al otro, pero son bien predecibles, y chequen esto. Bien, aquí está, acá están viendo, ya me lo voy a salir. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno. ¿Sí escucharon? Se lo repito. Bien, aquí está, acá están viendo, ya me lo voy a salir. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Bueno. Mi estimado lacra, espero que estés escuchando esto. Y me voy con una cuarta coincidencia. Eh, qué casualidad, que en ambos casos, tienen problemas con la vecina. Escuchemos. Estuvo un problema acá en la casa. Con el, la pincha vecina de seguro, con tu vecineta. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Porque tu mamá me está haciendo daño. Ay, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo crees tal grado? Tú sabes la situación, tú sabes el problema que tuvimos con la vecina. Dos matrimonios diferentes, en dos zonas de la ciudad distintas, y ambos tienen problemas con la vecina. Bueno, pues a lo mejor, ¿tú tienes problemas con la vecina? Sé algo común. Pero miren, en este quinto punto, la impotencia sexual. Tema recurrente, en este instinto, y en este instinto de burla, no solamente al Panda Show, sino sobre todo a ti, compadre, y a ti, mija, que nos escuchas día a día. Discúlpenme, dice usted, ¿no tiene hijos? Pues me alegro, o sea, porque su cochino aparato, el cochino aparato que usted tiene como hombre, no le ha de servirse. Eso no es de ahorita, no es ninguna novedad de que no te funcione, ¿eh? Dos personas diferentes, dos casos diferentes, hablan sobre el mismo tema, la impotencia sexual. Esto es algo claro, prepararon sus bromas, hicieron un script, que yo les dije, tomaron la molestia, y qué bueno, en buena onda, que se hayan tomado la molestia, el tiempo, el sentarse, cómo nos vamos a burlar de la bola de tarima pendécoros del Panda Show. Se tomaron su tiempo, pero no marcaron diferencias entre una cosa y la otra. Ahí les va el punto número seis que encontramos. Híjole. Una palabra crucial. ¡Cállate! Es la palabra que utiliza él. Y qué casualidad que en la acentuación que utiliza, se va incrementando en cada repetición, o sea, va diciendo, cállate, 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 cállate. Chequen en las dos bromas, dice lo mismo. Ahora permíteme, me hablo un pinche viejo. No, cállate, 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 déjame hablar. No sé nada en contra, señor. Cállate, cállate, por favor. Cállate, 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 mi amor, ni qué. Espérate, espérate, David, cállate, cállate, estoy hablando, cállate. Para lo de las antenas. Pero es que me puedo hablar. Déjame. Puedes por tomar, entonces ya no te pares aquí. Ya no te pares aquí. A ver, a ver, bájale, 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 por favor, cállate. ¿Sabes una cosa? Te voy a decir algo. Por eso de ahí me voy a hablar también. Te estoy hablando, te estoy hablando y me escuchas. Ay, cállate, por favor. Muy hacendosita tu madre, cuando yo estaba durmiendo. Ay, ya sabes que dejo de estar Cállate, cállate. Y dice que no es el mismo. Todavía tiene el cinismo de aceptar la llamada hoy y decir que no y hablar de aparatos que cambian la voz. ¿No eres el mismo, compadre? ¿No es la misma acentuación que estás utilizando? Pero bueno, te lo sigo demostrando, hijo de la chilindrina. En las dos bromas, ellos hablan de tener dos hijos. Qué casualidad. Y en las dos bromas, tienen niño y niña, solo cambia la edad. Pero, pero la criatura que se escucha de fondo, la van a escuchar ahorita, participa en la broma. Y yo creo que es parte fundamental para desenmascarar a este lacra. No, lo que pasa es que él, este, pachó el, el balón y, ¡La colota! Muy independiente. Ajá. ¡Esto se! ¡Esto se! ¡Puede! ¡Puede! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobre imbécil que eres, compadre! Y dices que no. Pero eso no es todo, ¿eh? No es todo. Se refieren, en ambas situaciones, a la bebé. ¿Por qué no a la niña, a la nena, a la porquería, a la chiquiringuilla, a la princesita, al mo... pandapopradio.com Voy a arrancar el show de una forma diferente, porque, bueno, el día de ayer por la noche, la, la gente que no llegó a escuchar, porque algunas estaciones afiliadas, terminan alguna hora antes, ir explicando la situación, de lo que se trata, y bueno, este, fuimos víctimas, no solamente el panda, yo creo que todos nosotros, que somos una familia auténtica, la del panda show, que día a día, pues nos divertimos, a través de la radio, con las bromas irreverentes, del panda. Empezaron a entrar unos mails, porque el día de ayer, nos habló, un amigo, de nombre Mario, supuestamente, de profesión taquera, que, digo supuestamente, porque tengo el factor duda, en el cual, le habló a su esposa, para decirle, que supuestamente, había ido a uno, de los mercados típicos, en México, donde, pues hay hechiceros, hay brujas, a ese dedican, a las limpias, y bueno, pues le habían echado las cartas, para decirle, que su mamá, la mamá del esposo, o sea, su suegra, le había embrujado, al paso, y al transcurso, de las bromas, pues de la broma, detectamos, que había una situación rara, y que, había ciertos tecnicismos, el cuales nos bricaban, para esta situación, bueno, el chico colgó, no tuvimos contacto, enfrentamos a la mujer, yo le dije abiertamente, que nos estaba engañando, que era una broma preparada, y bueno, pues, obviamente, no lo aceptaron, acabando el show, el día de ayer, empecé a recibir, una cantidad de impresionantes, de mails, que algunos, los leeré en esta ocasión, fecha 23 de febrero, el motivo del mes, es para decirte, el mail, es para decirte, que tengo mucho coraje, por lo que pasó hace unos minutos, no se burlan de ti, sino se burlan de todos nosotros, que escuchamos tu programa, no es posible, que con tal de ganarse un aparatito, se presten a eso, la verdad, que gente tan macuarra, pero sabes, yo hasta pensé mal, porque cuando lo estaba escuchando, me percaté, de que esa voz, era muy similar, a la broma de la semana pasada, de la pantalla, y pensé en algún momento, que igual, era planeado, de que ustedes, pero bueno, no hay duda, que fue un engaño, de esas personas muertas, de hambre, que es, están como cuero, buscando, tener cosas fáciles, etcétera, etcétera, en unos términos, que no vale la pena mencionar, que es lo que pasa, bajo esta situación, y los mails, que fueron varios, en el cual, piensan, o algún sector, de gente, está pensando, que a lo mejor, en el Panda Show, y durante todos estos años, a lo mejor, nosotros preparamos, las bromas, cosa, que les puedo asegurar, que no ha sido, y bueno, yo creo que con esto, podemos perder, un proyecto, de credibilidad, cosa que me llama la atención, por eso, hemos trabajado, gran parte de la noche, el equipo de producción, del Panda Show, y nos dimos, a la tarea, de investigar, y de checar, con lupa, ambas bromas, para ver la situación, hemos hablado con Mario, el supuesto amigo taquero, para invitarle, que escuchara el programa de hoy, y en un momento dado, darle derecho a réplica, sobre esta situación, y lo que vamos a comentar, a continuación, él dice, que tiene pruebas, el cual no es la misma persona, así que voy a platicar con él, para que me dé sus pruebas, y en un momento dado, pues me platique su situación, y los saludo, hola Mario, ¿cómo estás amigo? ¿le bajas a tu radio? buenas noches, hola hola. ¿Qué ha pasado pandita? buenas noches. ¿Cómo andas mi amigo? ¿Eres taquero? ¿Eres ingeniero? ¿Eres qué? No, yo soy este, soy taquero, panda de profesión, tengo años en esto, fíjate, yo le mando un saludo, a toda la gente, que te escucha, yo recibí tu llamada, que bueno panda, que bueno que se preocupan ustedes, por los radioescuchas, Porque bueno, trabajamos para ellos, el panda y todo su equipo, trabajamos para el auditorio, compadre, así como tú eres nuestro radioescucha, y en un momento dado, creo y permíteme adelantarme a los hechos, pues a la mejor, y que bueno, creo que has hecho una chama muy buena, porque la broma que hiciste de, supuestamente tu esposa, y tu criatura, rompió la pantalla de 42 pulgadas, fue una broma muy buena, y bueno, la de ayer iba bastante bien, y a la mejor, pues se han tomado la molestia, de escribir un guión, de ver cómo engañamos al pan, y no solamente el panda, sino al auditorio, eso también tiene su valor, pero bueno, me estabas comentando. Ok, bueno panda, es que nada, buenas noches, buenas noches, yo se lo comenté, a la persona que a mí me habló, hace un momento, no estás por saberlo, hay mucha gente, detrás de las computadoras, detrás de los teléfonos, ok, seamos sinceros, tú me lo estás diciendo ahorita al aire, hay mucha gente que dice que son bromas planeadas, bromas que ustedes, como vaya ingeniero, no sé cómo llamarle, pueden planear, yo estoy bien consciente panda, las voces, las voces son muy parecidas, tú lo has hecho en el aire, y tienes un aparato, llamémoslo así, de que, ¿cómo puedes doblar tú las voces? Tanto del señor Homero Simpson, como, bueno vamos, eso no viene al caso, ahorita, yo se lo dije a esta persona, creo yo, hay otras estaciones de radio panda, espero que no te molestes, digamos, hay una muy conocida, que es la última letra del abecedario, yo no tengo tabús de que menciones, digo, hay agua para torros y todos, y que menciones competencia, y que digas Radio Centro, y que digas la Z, y que digas que es buena, y que digas lo que quieras, vamos a hablar de la Z, ok, ya ves que van a las colonias, y este, un simple boleto, vamos a llamarlo así, un simple boleto, un pedazo de papel, para un baile, para esto, para aquello, dicen, estamos en tal colonia, necesito que se identifiquen, que traigan una identificación, de que son vecinos de la colonia, creo yo que una identificación, del Instituto Federal Electoral, no puedes falsificarla,